Buenos días, amado. Buenos días, rey. Continuamos en vivo en esta cobertura total, seguimiento a los efectos que pudo causar a su paso por la República Dominicana y por nuestro San Francisco de Macorís, la tormenta Laura. Estamos en estos momentos en otro de los sectores vulnerables de San Francisco de Macorís y que en otras ocasiones ha sido afectado contundentemente por fenómenos de la naturaleza. Estamos en el 24 de abril y hasta el momento vemos un panorama que luce normal. El barrio se mantiene bajo la normalidad, las personas permanecen en sus casas de manera normal. Vamos a ver entonces cómo se mantiene el río ya en esta parte donde en otras ocasiones, justamente en alguna de estas viviendas que estamos observando, el río Gaya se ha desbordado y ha crecido por encima o prácticamente a nivel de estas viviendas. Sin embargo, en el día de hoy vemos que todo se mantiene, ¿verdad? Normal. ¿Cómo se mantienen ustedes hasta el momento por aquí? Por ahora normal. Por ahora normal entonces. No dormieron. Nadie durmió por aquí. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hicieron? Nada, esperando a ver si subió el río. No, nadie durmió porque imagínate, ya él cada vez que llueve con una tormenta sube para acá arriba y con el temor, ¿quién va a dormir? ¿Cómo se hacen ustedes entonces principalmente con sus ajuares, sus cositas? ¿Qué hace usted en esta ocasión? Bueno, con María se me dañó a mí todo, porque imagínate. En la de ahora que pasó, nada más mañana la lavadora, nada más. Pero no llegó hasta aquí, pero allá atrás sí. ¿Y a usted se preparó por lo que pudiera pasar? Sí, no, hice uno, hice uno, porque imagínate, ¿quién va a pensar en ajuares? Bueno. Porque la vida es lo importante. Pero gracias a Dios entonces, ¿todo bien? Todo por ahora sí, gracias a Dios. Por ahora estamos esperando que no pase más nada. Bueno, muchísimas gracias. Javier Bladen. Muchísimas gracias. Entonces ya ustedes escucharon una residente en este sector 24 de abril, aquí en San Francisco de Macorí. Las familias permanecen en sus casas, todo agradeciéndole hasta el momento al Todopoderoso, porque como les decía, en la pasada tormenta Isaías, los estragos fueron fuertes, los daños ocasionados, las viviendas prácticamente por mitad de agua. Pero todo hasta el momento normal, ya ustedes ven, todo tranquilo. Las lluvias han disminuido, a pesar de que en la madrugada del día de hoy ocurrieron, se producieron algunas ráfagas de viento, pero todo no. Vamos a entrar por aquí entonces, Flaco, para ver cómo se mantiene el Jaya de este lado, en esta parte, donde, señores, es increíble. Y justamente me voy a parar en un lugar, me voy a parar en un lugar donde, cuando la tormenta Isaías, aquí justamente retomo, ¿verdad?, esta parte, porque cuando Isaías, el agua me daba prácticamente por encima de la bota, por encima de las botas. Sin embargo, ya ustedes pueden ver cómo se encuentra esto. El río se mantiene dentro, podemos decir, aunque ha aumentado, brevemente, vamos a ver por aquí a Naudi si puede bajar, con cuidado, porque estamos en vivo. Estamos en la ribera del río Jaya, en el sector 24 de abril, y las imágenes que ustedes verán en estos momentos es que el río se mantiene, si podemos decir, dentro de su normalidad, dentro de su caudal. Pues, aunque ha aumentado un poquito, se puede decir, pero no lo que se esperaba. Y por eso, las personas, la gente de este sector y de otros, le han dado las gracias a Dios, porque hasta el momento no se ha producido lo que se esperaba. Así que, desde el sector 24 de abril, bueno, estamos en vivo. No sé si Amado quiera preguntar algo, o Rey. Bueno, la curiosidad es el fogón a orillas del río, ¿eh? Si cocinan ahí todavía, pregunto. Si piensan cocinar ahí hoy. ¿Qué te parece, Bladie, ese fogón a orillas del río Jaya? Pienso que la gente, son extremos. ¿Cómo se vive ahí? No, imagínate. ¿Cómo se vive en el río? Bueno, gracias, Bladie. ¿Eh? Dime. Es un fogón típico, un fogón clásico de esos fogones de antes. Mírenlo aquí. Al parecer, recientemente hubo un cocinado, porque todavía queda el carbón, señores. Mírenlo ahí. Allá observamos, Amado, mírenlo allá. Son sectores que colindan, que se unen prácticamente. El puente de Ugamba, mírenlo allá. Ese es el demandado puente de Ugamba. Y ahí vemos cómo se mantiene Jaya, por debajo. Gracias a Dios, los reportes que tenemos, como decía hace un momentito, el subdirector nacional de la Defensa Civil, INOA, es que hasta el momento solo se han reportado daños de algunos árboles que han caído, pero las brigadas se mantienen activas, realizando su trabajo. Cobertura total, dándole seguimiento a los efectos que pudo causar la tormenta Laura desde el 24 de abril. En esta cobertura es todo por el momento. Amado Rey, vuelvo con ustedes.